Que yo siempre lo he dicho The Imagination Game por alguna razón. Inmitation Game sirve la vida de Alan Turing, un matemático británico que durante la Segunda Guerra Mundial participó en un equipo clandestino cuya tarea fue descifrar el código enigma. En sí, la película realmente trata de cómo resuelven el gran acertijo que era la comunicación entre los alemanes. Probablemente el acertijo más importante en toda la historia de la Tierra, ya que simboliza la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes mandaban todo su mensaje a través de una máquina llamada Enigma y a Turing lo contratan para poder resolver el decodificador de esta máquina. Es basada en hechos reales, esto en verdad pasó. La única razón por la que no has escuchado a Alan Turing es porque se descubrió de él en los 90s, realmente lo dijeron en los 90s que había existido y esto había pasado, y en las clases de historia no relataban sobre su cuento. Alan es interpretado por Benedict Cumberbatch que quizás conozcan de Sherlock, que deberían ver, o también de la nueva película de Star Trek, que también deberían ver. Cumberbatch canaliza su interno Sheldon Cooper a la hora de actuar, ya que sus interacciones sociales con el resto del elenco son bastante, vamos a llamarles awkward, y eso hace que para nosotros la audiencia sea más interesante ver cómo lidia con la gente, porque su manera de pensar es totalmente diferente y está en otros canales a los del resto de la gente. Cumberbatch tiene un buen rol como Alan, al igual que el resto del elenco, por ejemplo, Keira Knightley, que también hace un buen papel siendo la ayudante de Turing. Lleva el papel un poco más allá de solamente ser una cara bonita, lo que es muy interesante. Ella realmente puede actuar y se ha probado en otras películas anteriores que ha hecho. Interesante ver la interacción de Alan, que no sabe lidar con gente, y esta persona que de cierta forma la ayuda en ese camino. Bueno, se puede decir que en general el guión fue bueno, el elenco bueno, lo único es que quizás la producción no estuvo al nivel de una película de Hollywood. Uno puede ver que, por ejemplo, en vez de mostrar escenas de la guerra, o las repercusiones que tiene la guerra en Londres, toman archivos de noticias de la época, y eso es lo que usan para transmitir este entorno de guerra que ellos viven. Bueno, yo creo que a la película yo se le podría dar un 7.5 de 10, tomando en cuenta que aunque fue bien realizada y una producción interesante, no me deja algo nuevo, algo diferente de lo que me harían otras biopics, estilo Beautiful Mind. Yo la haría un 8.5 de 10, a mí me gustó un poco más que a ti. Yo creo que vale la pena verla. Dentro de las 8 películas que estaban nominadas, yo pondría esta como la tercera que más me gustó, así que yo sí recomendaría que las vieran. Está en el cine en Panamá ahorita mismo, así que si pueden, vayan. Bueno, y si tienen cualquier comentario o algo que quieran agregar, por favor escríbanos y déjanos saber. Y siempre que puedas, comparte este video. Hasta luego. Benedict con the Batch.